Música Hola niños, recuerdan que el día de ayer estuvimos trabajando acerca de nuestro sistema solar y de todas las cosas que tiene, el día de hoy hablaremos acerca de algo muy importante que está dentro de este y son los planetas, aunque antes de hablar de ellos lo primero que necesitamos saber es ¿qué es un planeta? Música Desde hace mucho tiempo atrás, este señor de la imagen que se llamaba Galileo Galilei explicó que un planeta es cualquier objeto que gire alrededor del sol aunque desde ahí en adelante eso ya haya cambiado un poco Ustedes ya saben que donde vivimos se llama planeta Tierra pero la Tierra no está sola en el sistema solar en total hay ocho planetas que giran alrededor del sol Los cuatro pequeños planetas más cercanos al sol son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte Luego, bastante alejados del sol se encuentran otros cuatro enormes planetas muy muy grandes de verdad mucho más grandes que la Tierra Estos cuatro planetas son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno que por estar tan alejados del sol se les dice los gigantes del hielo ¿Sabías que tengo una amiga astronauta que canta muy bien? Presta mucha atención que ella te va a hablar un poquito más de los planetas pero con una canción Música Música Aquí viene la familia del sol Él vive en la vía Lacia con ocho pequeños más ¿Sabes sus nombres? ¡Empecemos con el sol! Es una esfera muy grande brillando en todos lados Luego vienen los planetas Luego vienen los planetas ¿Sus nombres? ¿Tú los sabes? Alrededor del sol giran alrededor Mercurio es el primero el más pequeño de todos el segundo más caluroso sin invierno, primavera, ni otoño Luego viene Venus muy brillante y caluroso Puedes verlo brillando en el cielo por la noche El tercero en la lista es la Tierra, nuestra madre tiene tres partes de agua un planeta como ningún otro Luego viene Marte el hermoso planeta rojo Tiene altas montañas pero ningún marciano en él Justo detrás de él viene Júpiter, el gigante con sesenta y siete lunas que giran muy rápido Saturno es el número seis con anillos, rocas y hielo Titan es su luna más grande y se ve hermosa El número siete es Urano el gigante de hielo que gira y gira un misterio para la ciencia Por último viene el planeta Neptuno gira muy muy rápido y tiene trece lunas Ellos van alrededor alrededor del sol Ahora saben sus nombres ¿No es esto divertido? ¡Vamos! Solar System Sun Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Now it's your turn. Check your homework and don't forget to do it. Goodbye you I 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